Hola mi gente, te habla Osuna, el Negrito Joclaro, y quiero presentarles este videoclip cortometraje de lo que fue mi concierto en Puerto Rico, 15 y 16 de septiembre, lo que ha sido mi odisea y se lo dedico a Puerto Rico en especial porque fue unos días donde fuimos afectados por el huracán María, fuimos afectados por un fenómeno que hizo que la isla cambiara totalmente, pero Puerto Rico se levanta, Puerto Rico sigue en pie, vamos a unirnos todos los artistas para que la isla siga hacia adelante, sigamos representando la isla, sigan dándose todos los conciertos, sigamos disfrutando de todas las cosas buenas que nos da la isla y seguir haciendo lo que nos gusta hacer. De verdad que gracias por el cariño, esto es con todo corazón de parte de mía y de YouTube y todo mi equipo de trabajo, gracias Puerto Rico por tanto amor, tanto respeto, tanto cariño a mi música estoy con todos ustedes y nos vamos a levantar, yo sé que sí, Dios los bendiga y saludo a ella en su hogar, Osuna. Así que todos los que sean fanáticos de Tarruela, una bulla bien fuerte en Puerto Rico. Saludos a mi gente, a Osuna. Llegó el fin de semana y ella quiere salir. Crecí en una odisea, todo era pues, no tenía carro, tenía que coger guagua, no fue fácil, pasamos hambre, se iba la luz, se iba el agua, pero aprendí al compañerismo a sobrevivir, no depender de ninguna, de nadie y no hubo un por qué hacer música. Creo que fue, como te dije, un sistema de universidad sin tener que buscar los libros. No sé qué le pasa a mi mente, que desde que te vi tú estás presente, no puedo soportar que estés ausente y no te quiero borrar, no, no, no. Pues, no, era una escuela normal general, pero él empezó tan bien, que fue el primer talent show, bueno, que yo lo vi, fue en octavo. Y todas las mujeres estaban locas con el toa, en octavo grado, ¿quién va a pensar que una persona, pues, puede pegar una canción? Y va a tener tanto talento. Exacto. Sí, tuvo que mucho trompiezo y en el caminito, pero qué bueno que de verdad, mira, se le dio, se le cumplió su sueño. El reggaetón siempre ha sido líder en la música, creo que siempre lo va a hacer por el baile. Es un baile bien pegajoso, es un baile que, pues, lamentablemente es bien jocoso, no lo podemos evitar. A aquella gente que diga, no, que reggaetón, lo bailan, le gusta, por más que digan, y creo que es uno de los que está comandando simplemente que todo tiene su momento. En aquella época mandaba la salsa, en otra época mandaba el rock, en otra época mandaba la electrónica, hoy en día, pues, es el reggaetón. Pero creo que la música latina está en su mejor momento, creo que Despacito, que es un tema con Daddy Yankee y Luis Fonsi, abrió muchas puertas para decir, nosotros los latinos somos grandes en la música, no hay que ser millonarios, no hay que tener las mejores prendas, las mejores casas para hacer un buen hit. Desde mis comienzos, desde que yo decidí con mis compañeros abrir un canal en YouTube, yo sentí que fue algo grande porque se abre bien fácil, tú abres tu canal y puedes darle música al mundo sin tener que ser alguien importante, sin tener que tener todo el dinero del mundo o tener que tener lo que sea. Tú puedes ser solamente una computadora, nombre y lo que sea, se abre tu canal y dispara música al mundo, eso lo ven millones de personas y creo que hoy en día es la plataforma número uno que hace que nuestra música se distribuya en el mundo entero. No tuve que crecer junto a una disquera, simplemente crecí junto a mi música, a mi compañero, a mi misma gente, crecí, 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 fui trabajando para que el mundo me fuera conociendo. Pues hoy en día una disquera cree en mí, una disquera dice, sí, este es el tipo, esta es la persona que tiene la música, pero ¿por qué tú creíste en mí? Porque lo viste en YouTube. Música Oye, ya tú sabes, te habla Juan, que es Problematic, que eres el lado más grueso de la joyería. Aquí estamos en el primer concierto de mi hermanito Zuna en nuestra hermosa isla de Puerto Rico. De verdad que estoy sumamente orgulloso con todo lo que está pasando con él y me llena de alegría ser partícipe de este concierto y ver lo que esté triunfando y logrando sus metas. Entonces, el negrito de ojos claros, quiero darle las gracias a todos mis fans por estar pendientes ahí de YouTube y gracias a YouTube por darme la oportunidad. Gracias a toda mi gente de Latinoamérica y el mundo entero por apoyarme siempre. Así que nos vemos mañana, Ozuna. Perfecto. Ready, papi. A no tener nada, a tenerlo todo, pues te lleva a diferentes cosas. Te lleva a caminos correctos a caminos incorrectos. Hay gente que lo toma bien y hay gente que lo toma mal. Y se murió el amor. Estás dirigiéndote a una masa y lo que tú digas tú lo vas a manejar. Creo que eso es lo más importante. Si yo digo hoy en día a un niño de pistola, créeme que todos los niños van a tener pistola. Si yo le hablo a un niño hoy en día de dinero, lo van a hacer que los padres vayan y compren dinero de embuste para tenerlo en los bolsillos. Ahora, si yo le hablo a un niño como le hablo de un osito, de otras cosas que ellos se merecen, pues creo que todo va a correr como se debe. Hay público para todo, hay fanáticos para todo, hay fanáticos para el dinero, las pistolas y eso, hay fanáticos para la música real con sentido. ¡Puerto rico! Creo que nos sentimos como cuando vamos a México, a Chile y a otro lado, pero esta fue bien especial porque dimos el todo por el todo, para que el público de nuestra casa, de nuestro hogar que es Puerto Rico, se lo disfrutaron, nunca se sentaron. Creo que me hizo sentir especial, me hizo sentir grande. Después de esos conciertos, pues yo dije, es verdad, soy un sonido. Tengo tu foto con el corazón roto, siento que me estoy volviendo loco y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo. Tú no sabes lo que te deseo y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos, como es que lo hacemos, como repetimos. Pero se me hace tan difícil encontrarte, que tengo que conformarme y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que lo hacemos, 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 como es que lo hacemos. Gracias.